Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El cardenismo es el legado ideológico y político más importante del siglo XX, que constituye el sustento del nacionalismo social y post-revolucionario, declaró el legislador Raúl Morón Orozco, quien fungió como orador de la ceremonia del 44 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río. Destacó que tanto la expropiación petrolera como la nacionalización de los ferrocarriles fueron actos de gran trascendencia en la vida económica y social de México. Añadió que mediante las bases cardenistas se deben elegir gobernantes legítimos producto de la voluntad libre, consciente y decidida. Acto seguido y con motivo del 204 aniversario de la abolición de la esclavitud, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, y representantes de los tres niveles de gobierno, colocaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor en la placa alusiva a la culminación de este maltrato ubicada en la fachada de Palacio Municipal. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.